Hola, soy Roy Campos de Mitofsky. Para terminar con esta serie de análisis de la última evaluación que hace Mitofsky en el ranking de presidentes y presidentas municipales, les voy a dar a conocer para cada una de las treinta y dos entidades, quién es el presidente mejor evaluado por orden alfabético de las entidades. En Aguascalientes, Javier Rivera de Rincón de Romos.